Este es un tutorial sobre cómo buscar archivos de autoridad de personas. Para comenzar, haga clic en personas en la página de NSO. Aila tiene más de 5,000 registros de personas. Para buscarlos, busca por nombre en la barra de busqueta. Por ejemplo, puede buscar a Susan y ver los resultados. Desde aquí, puedo hacer clic en un nombre y luego ver los metadatos, las colecciones y los conjuntos asociados con su registro personal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.